¡Hola, hola! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Metka, bienvenidos otro día más a este canal. Si no la conoces, me presento, yo soy Metka y subo videos de belleza, tits, maquillaje, etc. Y que poquito a poquito iremos agregando al canal. Así que te invito a que te suscribas, le des el botoncito de aquí abajito y le des la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo subo videos. También te dejo muchos de sus videos por acá y mi blog por si quieres saber de alguna reseña un poquito más a detalle. Así que sin más, vamos a empezar con el video. Bueno, el día de hoy les traigo este videito. El domingo pasado no subí videos ya que pues toda esta semana, no sé qué ha pasado en Playa del Carmen, pero ha llegado bastante gente a mi trabajo. Y pues me cancelaron descansos porque tuve un curso, después hubo bastante ocupación y pues no me quedaba un cabazo. Así que me sigo cancelando el descanso. Hasta el día de hoy que estoy grabando el mes lunes, tal vez ustedes vean este video el miércoles. Y pues bueno, por ese motivo no hubo video este domingo que pasó, pero ya prometo irme regularizando un poquito más. Y pues bueno, el video de hoy que les traigo es el primer video de pelnados. La verdad es que yo no soy muy buena pelnando, a mí no me gusta pelnarme, por eso es que siempre calo como que el cabello corto. Se me hace un poquito más fácil que tenerlo largo porque yo tengo bastante volumen, bastante cabello y pues bueno, la verdad es que me siento más cómodo teniendo el cabello corto. Pero pues ya he estado bastante tiempo con el cabello corto, así que ya decidí dejármelo crecer. Y pues bueno, tengo que empezar a practicar para pelnarme y verme presentar bien. Porque la verdad yo no soy nada hábil para los pelnados. Pero, así que empecé a practicar y pues ya he conseguido dominar algunos pelnaditos. No soy una experta, pero pues bueno, aquí les traigo este video de 5 pelnados que te pueden servir si tienes el cabello corto y pues si no eres tan hábil como yo pelnándote. Si yo lo pude hacer, tú también lo vas a poder lograr, así que vamos a comenzar con el video. Ok, lo primero que hago es desenredar mi cabello. Aquí lo tengo recién lavado y pues lo tengo ya algo húmedo. Por eso no voy a utilizar nada de plancha o tengazas, pero si ustedes gustan utilizarla no hay ningún problema. Aquí nuestros mejores aliados si tienes el cabello corto van a ser liguitas bebés, donitas y muchos bobby pins o pasadores. Yo los conozco como invisibles, pero como ustedes los conozcan, está bien. Y vamos primero separando lo que es la parte del medio como si fuera el fleco. Yo lo empiezo a trenzar, no importa si son partes iguales, el caso es formar una trencita. Yo estoy haciendo una trencita normal y lo voy a llevar hasta un poquito más a la mitad de mi cabeza. Y ahí es donde voy a amarrar con la donita. Para poder hacer este el primer peinado, que es solamente un tipo bucle, pero en forma de trencita. Y pues bueno, la verdad, con el cabello planchadito, la verdad no tiene que estar muy elaborado. Y este es el peinado número uno. Un bucle tipo trencita, desarregladito. Y pues bueno, si te planchas el cabello o te haces unas ondas muy playeras, se ven padrísimos realmente. Aquí yo no lo hago porque pues tengo el cabello húmedo y pues bueno, necesito dejarlo secar un poquito más. Y vamos con el peinado número dos. Ahora vamos con el peinado número dos. Siguiendo el mismo patrón con el bucle de trencita, vamos a amarrar una tipo media cola. Y este nos va a servir para hacer un chonguito un poquito alto. Como saben, pues no tenemos el cabello tan largo y pues no nos va a dar para recogerlo todo el cabello. Pero aunque sea en la mitad, se va a poder hacer un chonguito muy bonito. Así que como les digo, no tiene que ser muy arreglado, así muy con gel o con spray super excelente. Lo cool que se está viendo últimamente es que se ve así como peinado, pero un poquito desarreglado. Y pues bueno, vamos a utilizar esta donita. Disculpen si me escucha como que suspirar mucho, pero es que tengo congestión a la nariz. Me acabo de enfermar de gripe. Pero bueno, aquí seguimos grabándoles. Y pues bueno, aquí podemos dejarlo nada más con una media colita. O simplemente agarrar otra vez una liguita bebé y formar lo que es un chonguito. No muy bien arreglado, solamente le damos vuelta, lo enroscamos y lo detenemos con una liguita bebé. Así de estas chiquitas, que son un poquito más durables. Si tienes abundante cabello, con estas ligas son un poquito más dulcecitas, la verdad. Te detienen muy bien el cabello si tienes demasiado, demasiado cabello. Y ya se te puede detener muy bien y no se te revienta demasiado rápido la liga. Y pues miren, aquí se hace un chonguito, súper bonito, no tan formadito, no tan bien peinadito, pero se ve muy cool algo de esa línea. Ahora vamos a jalar algunos mechoncitos y pues bueno, este es el peinado número 2. Y pues bueno, este es en el personal el peinado que más me gusta. Y bueno, aquí tiene mi tercera opción, vamos a separar muy bien el cabello, la verdad no tiene que ser una línea perfecta, como les digo. Perdón, se me cayó, casi me cayó. Esto no tiene que ser una línea perfecta, vamos a hacer dos bolitas. Este peinado me recuerda mucho para cuando yo iba en el colegio y mi mamá me peinaba. Y pues bueno, la verdad es que este peinado es súper rápido y práctico, que también lo puedes usar para esas fotos de costumbre. Y aquí nos vamos a apoyar con estas lejitas bebés. Como les digo, este tipo de lejitas son un poquito más necesitas. Si pueden encontrar estas lejitas, la verdad es que les va a ayudar bastante porque no se revientan. E incluso las puedes utilizar dos, tres, cuatro, cinco veces hasta que ya no pueda más la lejita y se va a reventar. Pero mientras vas a dorar con tu peinado súper bien. Y ya puedes reutilizar, como te digo, de cinco a cuatro veces en diferentes días. Y pues bueno, vamos a sostener ahora este chonguito igual con las lejitas. Así como vamos a formar los chonguitos tipo Sailor Moon, tipo Serena. La verdad es que está súper bonito, súper cute. A mí me encanta este peinado como para salir, para unas fotitos. La verdad es que está súper práctico y súper rápido. Así ustedes como lo ven, se ve muy bonito, ¿verdad? Y esta es mi tercera opción. Y como ven, son peinados muy prácticos, que no tardas ni en cinco minutos haciendo el telos. Y pues puedes utilizar la plancha o una tenaza. Y si quieres con la plancha o con la tenaza, tú puedes arreglar la parte de abajo para que te queden unas onditas muy bonitas. O un alaseado muy, muy padre. Y bueno, esta es mi tercera opción. ¿Qué les parece? A mí me gustó mucho. Y pues bueno, ahorita vamos a comenzar con la cuarta opción. Vamos a dividir el cabello una mayor parte de un lado. Y vamos a formar una media cola. O sea, una media cola normal no tiene que ser así como que súper lisito con la pulgaza de gel que no te salga ningún cabello. Que se vea bonito, un poquito desalineado, pero cool y bonito. Bueno, vamos a apoyarnos con una ondita. Y nos va a salir una mini bolita. Y ahora la vamos a enroscar por adentro, la vamos a pasar. Vamos a hacer un milito por el centro de la media cola. Y la vamos a sacar. Y pues bueno, te queda así como un tipo lacito, chonguito. Que se ve muy bonito y curioso porque está ahora así que muy chiquito. Y pues bueno, esta es mi cuarta opción. Una media cola con un toquecito muy bonito en la parte de atrás. Si gustas, puedes sacar un poquito de flequillo, algunos flequitos y listo. Y pues bueno, como les decía, pueden arreglarse el cabello con una plancha o con una tenacilla. Para hacerles unas onditas en la parte de abajo. Y pues sacamos algunos flequitos en la parte de enfrente. Y para que se vea un poquito más casual. La verdad es que esto lo utilizo casi a diario más que nada para ir a mi trabajo. Ahora vamos con la quinta opción y la última. Vamos a dividir el cabello. Una parte un poco de un lado, un poquito más el cabello que del otro. Y al que tiene menos, vamos a hacer una trencita como formando una coronita al costado. Ay, esa gripe. Bueno, esa es mi quinta. Mi quinta opción. Y como les decía, vamos a hacer esa trencita. Pueden hacer ustedes la de espiga. Yo voy a estar haciendo la normal. Y como les digo, yo tengo bastante cabello. Y pues no solo me la tengo con la liguita, también la tengo con algunas invisibles. Y pues pueden dejar así, nada más el peinado. De un lado trenzadito y del otro no. O pueden colocar unos invisibles del otro lado, pero sin trenzarlo. Así que tienen dos opciones en este último peinado. Dejando una trencita de un lado o colocando unos invisibles del otro lado de esos pasadores que últimamente se están poniendo de moda. Que tienen un diseño muy diferente. Ya sea que le trancemos también o simplemente algo así ilícito. Yo por lo mental los voy a dejar con unos simples pasadores del otro lado también. Lo vamos a peinar. Y voy a colocar unos pasadores, unos invisibles. Y pues bueno, yo solamente voy a colocar unos invisibles del otro lado para poderlos sostener. Pero ustedes pueden colocar de esos nuevos pasadores que se están utilizando, que tienen unos diseños diferentes. Ahí ustedes pueden elegir su mejor opción. Y pues bueno, espero que les haya gustado el video del día de hoy. Yo les traje 5 opciones para que puedan tener su cabello un poquito más arregladito. Y si tampoco eres tan hábil como yo en eso de los peinados. Ya vieron que estos peinados son súper fáciles. No te toman ni 5 minutos arreglándote el cabello. Así que espero les haya gustado y lo pongan en práctica o lo puedan hacer. Pues ya saben que si les gustó me apoyan muchísimo con una manita arriba. Suscribiéndose en el botoncito de aquí abajito. Y dándole en la campanita para recibir las notificaciones de cada vez que yo subo videos. Recuerden que yo subo videos los domingos. A menos que pues bueno, tenga mucho trabajo y el juez tenga que desfasar un poquito. Pero recuerden que yo estoy subiendo un video cada semana. Me apoyan muchísimo compartiendo. Y por aquí les dejo mis redes sociales. Que últimamente he estado más activa en mi Instagram. Y también tengo aquí mi blog que se los voy a dejar un poquito aquí abajito. Así que si tienen alguna duda o tienen alguna opinión, propuesta, que quiera que yo les grabe. Déjenmelo saber aquí abajito o en mis redes sociales o también por el blog. Que yo estaré dispuesta a grabar. Así que nos vemos en el próximo video. Y hasta luego una buena semana. Bye. Chau.